Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera Muñatelli, estoy en la ciudad de Reykjavik, Islandia. Te quiero invitar a un evento que vamos a hacer en diciembre, el 4 de diciembre en el Hotel Savoy. Ya va a ser el segundo evento en Argentina sobre las criptomonedas y este fascinante mundo nuevo. No te pierdas la oportunidad, asista al seminario, regístrate, solamente deja tus datos y podrás asistir de manera gratuita a este evento que no podés perdértelo. Te presento a parte del equipo, Pablo Darío Rubo, Gustavo Moró, Mónica Gastaldi, que van a ser parte de los organizadores para el evento del 4 de diciembre en el Hotel Savoy a las 19 horas. Simplemente es eso, es una invitación, no dejes pasar esta oportunidad y te esperamos en diciembre. ¿Dale? Chau, chau. 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 Chau.